hola qué tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la de frito en la de frito del amigos y vamos a hacer un reto que nos ha dejado freebear gamer guión bajo youtube en verdad no sé bien cómo se pronuncia ya que pues el nombre está en inglés pero bueno pues si tú si tú estás escuchando esto y tú lo dejaste pues vas a saber quién es ahí está me dijo que la manzana de 20 estos medianos de 10 estos de 15 y el frito que él me dijo que de 30 pesos amigos así que vamos a darle de esa manera le hemos echado mil pesos amigos porque la tirada es de 125 entonces para que nos aguante un poquito el crédito pues vamos a darle amigos de esa manera y a ver a ver cómo nos va a ver si le podemos ganar ojalá nos llegue a soltar alguna fresita el bonos ahorita está de 650 pesos ahí está era nos sale ahí en un 7 amigos muy bien 300 pesos que nos sueltan los grandes mira no más vuelve a salir otra vez el 7 vamos a seguirle dando a ver voy a tratar de doblar esa esa manzana ahí está era 200 pesos muy bien nos quedan 605 pesos amigos ahí está otra vez volvemos a sacar los 7 nos recuperamos ahí un poquito con 300 pesos mira no más van hace ratito que me salieron los 7 también me salió dos veces seguidas ahí me da 100 pesos voy a tratar de doblarlo no alcanzó a cruzar ni modo se nos fueron esos 100 pesos ahí está era nos sale la naranjita y nos la paguen 150 saben que le voy a dar por la derecha yo pienso que ahora sí salen la derecha y se cruzó amigos no puede ser ahí está lo recuperamos lo recuperamos ya no lo arriesgo mejor vamos a seguirle girando a ver ahí vamos a darle por la derecha se me hace que no amigos no 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 quiere no quiere dar nada del lado derecho ahí está nos sale una fresita amigos ya nada más hace falta esta fresita de aquí esa que falta cuál es creo que es esta de aquí ojalá la pudiéramos sacar amigos nomás nos dio 300 pesos bueno vamos a seguirle dando amigos amigos serían el fruit cocktail mira nomás lo tenemos de 30 pesos y el de 100 amigos mira nomás nos vamos a llevar 3000 pesos amigos híjole amigos buen premio que nos llevamos 3000 pesos pues ahí está amigos valió la pena hacer este reto con una apuesta bastante pesada 125 pesos la tirada pero mira nos llevamos el fruit cocktail de 100 que haré le seguiré amigos hasta tratar de sacar la fresita esa y la vamos a seguirle si me llega a bajar a 2000 pesos hasta ahí le paramos para tratar de llevarnos la fresita esa que falta es esta de aquí ahí están los 7 es otra vez vamos a ver si nos vuelve a salir otra vez seguida no ahora si ya no bueno si salieron los 7 es pero ahora estos de acá y en realidad amigos ahorita ni siquiera conviene tanto porque está de 226 pesos el bonus de las fresitas pero por lo que si conviene es por lo que de repente llegar a soltar de premios donde si suelta los grandes pues nos daría que nos daría 300 por fruta nos daría 900 pesos si es que llegar a soltar los grandes ahí está otra vez los 7 nos quedan 2500 amigos y y ¡Gracias! Pues vamos a darle amigos la última tirada Ojalá en esta nos llegara a salir Nada amigos, pues no salió Mira, pero al final nos vamos a retirar con dos mil pesos Ganamos mil pesos, le metimos mil, ganamos mil Así que amigos, espero que les haya gustado el video Si fue así ya saben, dejen su like No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Así que amigos pues, sin más que decir yo me despido Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima Adiós